Una oración. En esta que irá no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Hágalo con toda confianza y hágalo pronto porque los tiempos prácticamente ya terminaron. Vamos a ver el libro de los hechos, bendito es el nombre de Yahweh, en el capítulo 21. Y antes permítanme retomar algo para que el conocimiento que tienen ustedes y el de todos se vaya enriqueciendo. Empezando por mí, yo tengo que seguir estudiando. Sobre el don de lenguas ha habido varias preguntas. Aprender un idioma es una cosa, las lenguas no se aprenden, vienen de momento. Entonces, ya leíamos en Romanos 8.26 que el Ruajacodes nos ayuda con gemidos indecibles. Ahora, aprender un idioma es una cosa, traducir un idioma es otra cosa. Por ejemplo, cuando dice interpretación, vamos a suponer que yo me siento al piano y les digo, les voy a traducir esta melodía. No, yo les digo, les voy a interpretar esta jalela al Eterno para que ustedes la oigan. Voy a interpretar. ¿Qué es la interpretación entonces? Eso es más bien del corazón. No sé si me doy a entender con este ejemplo más. Entonces, yo no digo, voy a traducir esta, voy a traducir esta melodía. No, yo digo, voy a interpretar esta melodía o voy a interpretar esta jalel. No es igual la traducción. Son dos cosas muy diferentes. La traducción lleva un tiempo para aprender un idioma y poderlo traducir. Eso es un tiempo. La interpretación se da al momento real sin conocer la lengua. Esa es otra cosa. ¿Sí? Ahora, vamos por favor a 1 Samuel, vamos para allá. Y el Ruaj HaKodesh, antes de que viniera Yashu HaMashiach y que lo diera a Sustalmidín y a todos nosotros, antes venía y se iba. Venía y se iba. No estaba todo el tiempo el Ruaj HaKodesh en un hombre. Por eso dice, y vino el Ruaj HaKodesh sobre Samson y se iba. Y vino el Ruaj HaKodesh sobre Samson y entonces, lógico, se retiraba. Entonces, no se tenía el Ruaj HaKodesh en permanencia, en el corazón, en el alma, en el espíritu, para que se entienda. Iba, venía y se iba. Y una personita muy hermosa, que es Ana, vamos para 1 Samuel, capítulo 1. Podemos decir que en ese momento tuvo un dramamiento, un dramamiento del Oaxaco de Seneya. En el verso 12, dice así. ¿Recuerdan que Ana fue a orar? ¿Sí? No había templo, estaba nada más el Mishkan. Entonces, dice el verso 12, mientras ella oraba largamente, delante de Yahweh, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón. Pero Ana hablaba en su corazón. ¿Recuerdan todo lo que ministré? Yo dije en Shabbat, sí, fue en Shabbatón, ¿verdad? Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por borracha, por ebria. ¿Y qué les dijeron los tal Midín? En el Bet Hamitash, en Hechos 2, están borrachos. Llega un momento que es tanta la presencia, bendito es su nombre, del Oaxaco de Seneya. Empieza a hablar en un idioma diferente. Es una interpretación. Eso ya para, primeramente el Eterno ya, el día domingo tú ya puedas consultar Shalom 132. Y ya estará el video y también el audio en la página gozoypaz.mx. Entonces, ¿qué pasó aquí con Ana? Un armamiento fuerte del Roaxacodis. Bendito es el Abacadosh. ¡Aleluya! Entonces, una cosa es aprender un idioma, las lenguas no se aprenden, vienen de momento. Una cosa es la traducción y otra cosa es la interpretación. Por eso no dice donde lenguas o lenguas, y eso ya vimos la diferencia que hay. Hay interpretación de lenguas, no dice traducción de lenguas, no dice, porque la interpretación es en el corazón, lo que el Roaxacodis no está haciendo sentir o claramente lo que la otra persona está diciendo. Es algo sobrenatural. Recuerden, amados Sahin, amadas Sahayot, no tratar de encajonar al Todopoderoso en algo como es esta dimensión tan diminuta, tan diminuta. Es eso, sería algo, no sé, hasta, pues, absurdo de nuestra parte tratar de hacer eso. El Eterno hace lo que Él quiere y como Él quiere. ¡Aleluya! Ahora, hay cosas que no comprendas, pero no por eso las critiques, porque están en la Tanaj. Y mientras se ministre la bendita Tanaj y no inventos de hombres, entonces, bueno, hay cosas que no, tal vez no entiendan. Algunos, digo, no todos, sino algunos, no criticar porque se puede caer en una cosa que no sería correcta. Lo que no entendamos, mejor esperar, 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 que el Roaxacodis nos diga, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a Hechos 21, amados Sahin. Bueno, voy a ser breve en un prólogo. Miren, por ejemplo, en el verso 20, aquí hubo una gran conversión de no judíos. Es decir, no fueron judíos los convertidos, perdón, no fueron, no fueron, lo que quiero decir es esto, perdóneme, como tantos ideas que me vienen a la cabeza, perdóneme. No fueron convertidos al cristianismo, a eso es a lo que iba yo. O sea, en el verso 20 es, porque aquí, de aquí, muchos se toman en el cristianismo, y por favor, si eres cristiano, no te ofendas. Sigue estudiando con nosotros Torah y vas a ver cómo es hermosa la Torah y es mucho, muy diferente a lo que te han enseñado. Esta es la verdad, guardamos el Shabbat, guardamos los pactos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el verso 20, para que no se vaya a pasar, no es que hayan sido convertidos al cristianismo. Ellos nunca dejaron la Torah, sino que creyeron también, aparte, en el Mesías. Eso que queda el caro en el verso 20, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso, por ejemplo, del verso 21, aquí está claramente que Shaul nunca enseñó contra la circuncisión. En el verso 21, Shaul nunca, digamos, nunca enseñó contra la Briz Milá, el pacto de la palabra, el pacto que Yahweh hizo con Abraham. ¿De acuerdo? ¿Sí? En el verso 29, por ejemplo. Bueno, en el verso 29, aquí es desacreditar, querían desacreditar todo el trabajo que Shaul, más llamado Pablo, Shaul estaba haciendo, era desacreditar. En el verso 36, dice, porque la muchedumbre del pueblo venía detrando detrás, gritando, muera. Entonces, vemos todo lo que sufrió Shaul, Raul Shaul, por anunciar la verdad. Recuerda que Raul no significa rabino como tal, sino Raul quiere decir, alguien que el Eterno puso sobre mucha gente. Alguien que el Eterno puso sobre mucha gente. No quiere decir rabino, sino Raul es alguien que el Eterno puso sobre mucha gente. Bueno, entonces, si tú ves aquí, Raul Shaul estaba sufriendo, pero ahora vemos cómo hay, ahí sí lo digo tal cual, rabinos, que realmente son morim de la Torah, de la prosperidad. Y cada día nos van hablando más hermanos, y qué bueno, de Estados Unidos, de Norteamérica sobre todo. Pero también ya empezó a inflitarse esa doctrina de la prosperidad en las congregaciones pseudo-mesiánicas. Donde el rabino les dice que no tienen que ser pobres, y que todos que tienen que ser ricos, y todos que tienen que tener carro último modelo. Pero copian lo del cristianismo y lo pegan, lo quieren pegar ministrando Torah. Es una absurdez eso y no debe de ser. Entonces vemos cómo aquí Raul Shaul, él ministraba la Torah, ministraba santidad. Pero cómo vemos, es el contraste, lo que quiero decir es el contraste que hay hoy, con los rabinos, entre comillas, de la prosperidad. Ahora, quiero llevarlos también, para que no se vaya a pasar, amados ajín, en el verso 7 y 8, donde dice Tolemaida, Tolemaida en el verso 7, era el antiguo puerto de Aco, si puedes ponerle así. Yo tengo aquí mi Tana con cantidad de apuntes y demás, y ya no caben, pero bueno, la idea es, era el antiguo puerto de Aco. Ahora, vamos al libro de los jueces, vamos al libro de los jueces. Esto es para que tú tengas más información, más información, y si el Eterno te llama para ser more de la Torah, aleluya, tengas más información. El libro de los jueces, en el capítulo 1, en el verso 31 y en el verso 32, vamos para allá. Dice, tampoco ayer arrojó a los que habitaban en Aco, ahí está, en Aco, ¿de acuerdo? Eso es lo que, ya para el libro de los hechos era Tolemaida, Tolemaida, ¿de acuerdo? Sí, y ya tú estudias el libro de los jueces, vamos a ver todavía falta que estudiemos mucho de la bendita Tanaj. Ahora, y era llamada también Acre, al norte de Cesárea. Entonces, cuando, si tú puedes ir a Israel o vas a viajar a Israel, entonces ya te vas ubicando en muchas cosas. Inclusive, cuando uno va a Israel, hay varios letreros, todo está en hebreo cuadrado y en árabe. Bueno, a nosotros nos interesa el hebreo. Y entonces vas a ver, bueno, aquí estaba este puerto, aquí estaba el otro, entonces nos vamos ubicando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si es que el letrero lo permite, que vayas a Israel, y si no, de todas maneras lo conoceremos. Bendito es Yahshua Mashiach. Amén. Bueno, ahora, quiero ir otra vez al libro de los hechos 21, nada más déjeme hacer estas aclaraciones, para que así ya estaba, desde luego, desde la época de Yahshua, la fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia estaba a un lado del Bet-Hamidash, del templo, y se comunicaba hacia el Bet-Hamidash, hacia el templo, por medio de unas gradas, de unas escalinatas, de unas escaleras. Entonces, los no judíos tenían acceso al atrio, por así decir, a los patios exteriores del templo, pero no más allá. Entonces, los no judíos tenían acceso al atrio, a los patios exteriores del templo, del Bet-Hamidash, pero no más allá. Entonces, en el libro de los hechos, en el capítulo 21, que estamos estudiando, y que vamos a entrar de lleno, ahorita, en el verso 31, dice así, no sé si tengan hechos 21, 31. Y procurando ellos matarles, se les avisó al tribuno de la compañía, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Bueno, ahora vamos a hablar de Claudio Lisias, era un comandante del batallón romano, y estaba acuartelado en la fortaleza Antonia, acuartelados que están encerrados con todos sus soldados. Bueno, en el verso 34, dice, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza, a la fortaleza Antonia. De hecho, algún día nos vamos a dedicar a ver puras diapositivas, primeramente el Eterno, para que tú te ubiques bien ya cómo estaba todo, ¿de acuerdo? De hecho, tú lo puedes encontrar en internet, ¿verdad? Hay maquetas, hay en Yehushalayim, hay un museo, hay una maqueta muy grande de cómo estaba el templo y la fortaleza Antonia. Bueno, en la fortaleza Antonia es donde llevaron a su gran Adón, Yahshua Mashiach. Ahora, en sí, bueno, entonces el verso 24 está hablando de esta fortaleza, que era un cuartel militar. Y vamos a hablar aquí de un tal egipcio, porque aquí está, miren, en el 38, no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición. Entonces, hubo un egipcio que se dijo profeta y escapó. Y ahorita lo vamos a estudiar ya en forma, para que se vaya entendiendo mejor. Entonces, yo voy a ir leyendo, ¿tienen listo Hechos 21? Sí, bueno, dice así Hechos 21, verso 1. Después separamos de ellos, perdón, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Entonces, un día de viaje, un día de viaje fue esto, ¿verdad? Y fue una de las escalas. Ahora, el verso 2. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Entonces, Saulo, por así decirlo, abandonó un barco más grande sin escalas, o abordó, perdón, un barco más grande sin escalas hacia Fenicia. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Entonces, Saulo abordó, no abandonó, sino abordó un barco más grande, ¿verdad? En su escala Fenicia. Ahora, el 3. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Entonces, generalmente los barcos, según estudiosos de esa época, tardaban una semana, una semana en descargar estos barcos. Ahora, la persecución de la Kejilá en Jerusalén, sirvió en el plan del Eterno para llevar la besora, las nuevas de salvación, hasta Fenicia, y por eso Saulo los buscó allí. Recuerden ustedes cuando hablamos de la persecución en Jerusalén. Bueno, dice así, el 4. Y hallados los discípulos, ¿cuáles discípulos? Bueno, por eso he dicho que la persecución de Jerusalén hizo que todos salieran, por así decirlo, corriendo, ¿por qué no decirlo? Y no es nada irreverente. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí siete días. Entonces, recuerden, el barco, una semana, ¿sí? Y ellos decían a Raúl por el Ruach a Codes que no subiese a Jerusalén. Ahora, por el Espíritu. Entonces, que no subiera, pues, Saulo sabían que era la voluntad divina aún así. Más bien, los hermanos lo que sentían o lo que sabían por el Ruach a Codes es que Saulo sufriría en Jerusalén. Sufriría en Jerusalén. Entonces, estaban preocupados, muy preocupados por su seguridad. Ahora, dice así, ellos decían a Raúl por el Ruach a Codes. Aquí no es que estén hablando en lenguas, aunque pudieron haber hablado en lenguas, ¿no? Pero más bien, ellos sabían por el Ruach a Codes que iba a sufrir mucho Raúl. El verso 5 y 6. Cumplidos aquellos días, ¿cuántos días? Siete días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta afuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Miren qué bonito. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Entonces, en pocas palabras, estuvo en tiro una semana y la despedida, por lo que vemos aquí, fue muy significativa. Entonces, hay muchos que satanizan las playas. No, hay ciertas playas que sí podemos ir, donde no haya alboroto, ni mujeres mal vestidas, o enseñando parte de su cuerpo, etc. Hay que ser estratégicos también. Hay que disfrutar de todo. Entonces, es creación del Eterno. Entonces, la cuestión es buscar dónde y a qué hora. ¿De acuerdo? Sí, para poder tener comunión. Es hermoso. Yo les decía cuando presenté los juicios, parte de lo que ya estaba viendo, de que las playas están desapareciendo en algunos lugares. Bueno, dice el verso siete. Y nosotros completamos la navegación saliendo de tiro y arribando a Tolemaida. Ya te expliqué. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Entonces, después de esto, el viaje lógico siguió 36 kilómetros al sur de Tolemaida. Ahora es acre. Ahora, todo esto surgió por la persecución de la Kejilá. Por la persecución de la Kejilá. La congregación, la Kejilá de tiro, surgió por la persecución de la Kejilá. Dice el verso ocho. Al otro día, saliendo Shaul y los que con él estábamos, fuimos a Cesárea. Recuerden que Cesárea, les expliqué yo, es la ciudad más romana en Israel. Es decir, es la que tenía o todavía tiene, pero ya ahí es donde tiembla mucho. Y encuentra uno columnas romanas en el suelo. Pero fue la ciudad más romana de todo Israel. Es decir, donde construyeron más los romanos. Entonces, había hasta baños públicos ahí, etc. Bueno, entonces, bueno, pero quiero volver a leer. Al otro día, saliendo Shaul y los que con él estábamos, fuimos a Cesárea. Entrando a casa de Felipe, ahí sí subrayen. El evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Y eso te remite a Hechos 6. ¿De acuerdo? Cuando había mala distribución y cuando no se daba buen lugar, según ellos. Los que se quejaban a la distribución de las viudas. ¿Sí se acuerdan de eso? Ahora vamos a Hechos 8. Lo que sí vamos a Hechos 8. Vamos para allá. Hechos 8, 40. Cuando tengan Hechos 8, 40, me dicen un homen. Bendito es tu nombre, Abacadús. En Hechos 8, 40, dice lo siguiente. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba las buenas nuevas de salvación en todas las ciudades. Hasta que llegó a Cesárea. Entonces, dije yo que ahí se quedó por 20 años. Y ahí es donde lo encuentra Shaul. A ver, entonces vamos a Hechos 21. Vamos a Hechos 21. Entonces, de Yehushalayim se fue hacia Cesárea. En Hechos 21, entonces, aquí claramente dice, en el verso 8, lo vuelvo a leer, al otro día. Salió en Shaul y los que con él estábamos fuimos a Cesárea, entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban. A ver, todos en nueve, por favor. Omen. Bueno, ahora, en cuestión de la profecía, vamos a ver, Primera de Corintios, por favor, vamos allá. Hay tanto que ministrar, amada que hiela. Bendito es el... Vamos a Primera de Corintios 11, en el verso 5. Entonces, la mujer no puede predicar ante un grupo de varones. Eso es una aberración, porque son espíritus de Jezabel. Pero sí puede enseñar a un grupo de mujercitas, y no decirse pastora, eso no existe, ni existirá. Y sí puede enseñar a un grupo de hermanas, como pone Selamit Pajad, etcétera, etcétera, y sí puede profetizar. Ahora, vean como aquí dice en el verso 1 de Corintios 11, 5, lo tienen. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, sí pueden profetizar las mujercitas, y no hay que detener los dones del huacodis. Eso ya lo ministré, y vamos a seguir hablando despuesito más de los dones. Ahora, volviendo a Hechos 21, vamos para allá, Hechos 21, en el verso 10. Y permaneciendo nosotros ahí, algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Ahora, vamos por favor aquí a Hechos 11, vamos para allá, Hechos 11, en el verso 28. Vayan anotando las citas, ustedes me dicen 11, 28, ya cuando lo tengan anotado y lo tengan a la vista. Sí, bueno, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, la va a entender por el huacodis, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el templo de Claudio. Entonces, era un profeta Agabo. Ahora, vamos a leer algo muy interesante ahorita. Miren, Hechos 21, cuando tengan Hechos 21 otra vez, me dicen un homen. Entonces, en el verso 11 dice, Quien viniendo a vernos, o sea, Agabo, tomó el cinto de Rav Shaul y atándose los pies y las manos, dijo, Esto dice el huacodis, así atarán los Yehudín, en Yehushalán, al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Tremendo. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén. Ahora, pongan atención, amados sahib. Miren, hay cosas que cuando ya uno va siendo lleno del huacodis, hay cosas que hace uno que parecerían locura. Entonces, por eso les vuelvo a repetir, no critiquemos lo que no conocemos. No, porque los profetas dramatizaban, y seguimos dramatizando, las predicciones. A ver, ¿cómo es eso? Los profetas dramatizaban, como en el caso aquí de Agabo, sus predicciones, pero lo que le había dicho el huacodis, no inventos de él. Entonces, vamos a Primera de Reyes, para que se entienda cómo es que, eso está ya también en varios audios. Entonces, vamos a Primera de Reyes 11, cuando tengan Primera de Reyes 11, en el verso 29, me dicen un homen. Y aquí vemos una dramatización, es decir, explicar con las manos, o con algún gesto, o con alguna demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Primera de Reyes 11, 29, cuando lo tengan, me dicen un homen. Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jerobán de Yehushalay, le encontró en el camino el profeta Aya Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, o sea, un talit, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando a Aya la capa, que es el manto, el talit, nueva, que tenía nuevo, que tenía sobre sí, lo rompió en doce pedazos. Y dijo a Jerobán, toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Yahweh, el ojín de Israel. Y aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Yehushalayim, ciudad que yo he elegido, de todas las tribus de Israel. Se dan cuenta, aquí hay una dramatización. Está explicando con las manos y con el talit, lo que iba a suceder en el reino. Y recordemos, cuando di el tema del talit, que el talit significa el malhut, el reino como tal. Sí, tanto en el cielo como en la tierra. ¿De acuerdo? Por eso es bueno escuchar muchos audios. Por eso es muy bueno oír Sinjatorá, nuestro radio. Porque tú lo pones y a lo mejor tú, a Jod, estás planchando, estás lavando tus trastes, etcétera. Estás lavando la loza, para que no se malinterprete en otros países, etcétera. Y entonces, de esa manera, tú te estás nutriendo, y no dices, voy a poner este disco, ahora voy a poner este disco. No, estás escuchando ministraciones las 24 horas, si quieres. Vamos a Isaías. Isaías 20. ¿Sabían ustedes que yo, por ratos, no todo el tiempo, por ratos escucho Sinjatorá? Porque me sirve de repaso a mí también. Isaías 20. ¿Tienen el 2? Isaías 20, perdón. El verso 2. A ver, cuando lo tengan, me espero dos segundos. Ya pasaron. Isaías 20. ¿Tienen el verso 2? En aquel tiempo, habló Yahweh por medio de Isaías, hijo de Amos, diciendo, ve y quita el silicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Yahweh de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo tres años por señal y pronóstico para sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía y a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Es una dramatización también aquí, amados Zahim. Ahora, anoten Jeremías, hay muchas dramatizaciones acá en la Tanaj y el Eterno permite, pone nuestro corazón, por medio de su bendito Bajaco, es que se hagan cosas con las manos y después se cumplen. Bendito es el Abacados. No tiene que ser emoción. Jeremías 13. Vamos para Jeremías 13, del verso 1. Y esta, la explicación de esto, está, permítanme leer Jeremías 13, verso 1 al 7. ¿Lo tienen? Así me dijo Yahweh, ve y cómprate un cinto de lino y cíñete sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Yahweh y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí, segunda vez, la palabra de Yahweh diciendo, toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndela allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Yahweh me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Yahweh, levántate y vete de al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cabé y tomé el cinto en aquel lugar donde lo había escondido y aquí que el cinto sabía que, podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mi palabra de Yahweh diciendo, así dicho Yahweh, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Otra dramatización. Y hay otra más que quiero comentarles, pero les digo, hay muchas más. Ezequiel 4, Ezequiel 4. Y cuando tengan Ezequiel 4 me dicen, no, men. Y la explicación de la de Jeremías está, lógico, en el libro del profeta Jeremías. Ahí lo explico con más amplitud. Y la de Ezequiel también, en Ezequiel, el libro de Ezequiel. Pero si tú quieres las cuentas exactas, exactas, perdón, del castigo sobre la casa de Judá y sobre la casa de Israel, lo encuentras en el audio La Bestia y el Sistema Global. Ahí explico por años, sumas, etcétera, todo eso. Dice aquí Ezequiel 4. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Yerushalán y pondrás contra ella sitio, edificarás contra ella fortaleza y secarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella acampamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar del muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás, es señal, a la casa de Israel. Tú te acostarás sobre tu lado, ¿qué? Izquierdo, y pondrás sobre la maldad de la casa de Israel el número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. ¿Quieres saber qué significa? Busca el audio La Bestia y el Sistema Global. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá. 40 días, día por año, día por año te lo he dado. Y ahí, en ese audio, vuelvo a decirles, invitarles La Bestia y el Sistema Global, ahí está, cuenta por cuenta, y el castigo para la maldad de la casa de Judá todavía no termina. Tremendo. Y el castigo para la maldad de la casa de Israel terminó en el año, ¿quién recuerda? 2008. Y ahí están las cuentas, busquen, por eso tú y yo despertamos. Claro, hay muchas cosas más que contar, pero... Bueno, entonces, son dramatizaciones, hermanos, ajín. Por eso Agambo tomó el cinto de Rav Shavul y dijo, así van a ser con el dueño de este cinto. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a Hechos 21, en el verso 12. Y de esto hay mucha piratería, decimos aquí en México, mucha copia. Mucha gente hace cosas y... Pero no es así, no. Por los frutos los conoceréis. Ve quién está hablando. O sea, tenemos que ver quién está profetizando, si tiene soporte del Eterno en primer lugar, si da testimonio con su vida, etcétera, etcétera. Muchas cosas, amados, aquí no se dejen impresionar por algo que vean. Si no, mejor hubiera leído Calimán. O sea, no sé si escucharon de eso, pero bueno, o sea, no. Hay que primero pedirle al Eterno que nos dé discernimiento. Es lo primero, es lo primero. Bueno, Hechos 21, verso 12. Entonces, ¿lo tienen a la vista? A hoy esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que nos subiese a Yehushalayim. Entonces, Rav Shaul respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Yehushalayim por el nombre de la don Yahshua. Tremenda declaración. El 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad de la don. Fíjense que aquí está diciendo, y como no le pudimos, como no lo pudimos persuadir. ¿Quién escribió Hechos? ¿Quién escribió Hechos? A ver, alguien, algún varón. Lucas. Entonces, él es el que estaba ahí con él también. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿El médico? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, después de que oyó esta profecía o de que oyó la profecía a todos, le rogaron, no vayas a Yehushalayim. ¿A qué te recuerda esto? Cuando Kefas le dice a Yahshua, no subas a Yehushalayim. Entonces, si dice, rogamos, es que Lucas también estaba ahí. Ahora, si nosotros recapitulamos todo, yo sé que a veces para algunos hermanitos es difícil recapitular todo. Él llevaba la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. O sea, Rav Shaul llevaba una ofrenda para los creyentes en Yehushalayim. Entonces, por lo tanto, no se dejó disuadir. Porque dijo, no, llevo la sadaka, llevo la ofrenda a Yehushalayim. Se están muriendo de hambre allá. Yo no puedo darme el lujo, por así decirlo, de quedarme aquí con ustedes, de seguirlos ministrando y gozándonos mientras ellos están muriendo de hambre, mis hermanos Yehudim. Tremendo amor. Eso se llama amor. Por eso les digo, en el caso de Rav Shaul, el amor es, y ya tú sabes la definición de amor de Hechos 3. Entonces, todo lo sufre, todo lo soporta, etc. ¿Por qué? Porque él estaba dando testimonio de todo eso. No nada más decirlo de boca hacia, de los dientes para afuera. Ahora, el 15 y el 16, de Hechos 21. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Yehushalayim. Y vean cómo dice, subimos, porque él también fue con él, Gilel, o sea, Lucas. Y vinieron también con nosotros de Cesar y algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nason, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. ¿Sí? ¿Amen? ¿Vamos bien? ¿Lo vas siguiendo? ¿O te estás durmiendo? Bueno, entonces, este Nason tenía una casa en Yehushalayim. Y él era originario de Chipre, igual que Bernabé. ¿De acuerdo? Ahora, de Cesaria a Jerusalén, a Yehushalayim, son 104 kilómetros. Son 104 kilómetros, son dos días de viaje a caballo y muchos más días a pie. Entonces, a veces hacían viajes, según los historiadores, la tradición mesiánica, judía, verdadera. Porque todos eran judíos. Y lo gentil es que estaban añadiendo, pero no en casa de Israel, recuerda. Entonces, hay muchos escritos que algún día vamos a estudiar también. Si el Eterno lo permite. Dice el verso 17. Van anotando lo que les voy diciendo, porque tal vez tú seas llamado después para Moreh. El Eterno tal vez nos separe. Entonces, tú tienes que enseñar a otros. ¡Aleluya! ¿Sí? 17, voy a leer 17 al 19. Cuando llegamos a Yehushalayim, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Rav Shaul entró con nosotros a ver a Jacob y se hallaban reunidos todos los ancianos. Fíjate cómo dice Jacobo, Jacob, no dice Santiago. ¿Sí? Ok, sí, sobre las cartas, digamos. Entonces, Jacobo y se hallaban reunidos todos los qué. Los ancianos, los aquelines estaban ahí. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Elohim había hecho entre los gentiles por su ministerio. Tremendo. Entonces, lo primero que hay que entender es que hay autoridades que debemos respetar. Y él no se dirigió directamente, vengo a ver aquí, a ver, ¿con quién puedo hablar? No, él buscó a Jacobo, sabía que era la autoridad en ese momento ahí. Y los ancianos. ¡Aleluya! Y entonces, les contó lo que el Eterno había hecho con su ministerio. Verso 20. Cuando ellos lo oyeron, exaltaron a Elohim y le dijeron, ya ves, ah, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Y todos son celosos por la Torah. A ver, por favor, todos el 20 fuerte con gozo. Entonces, no se convirtieron al cristianismo. No, no, eso es para ti que eres cristiano, no te sientes ofendido, mira, no se convirtieron al cristianismo. Todos seguían la Torah, todos seguían la Torah. Guardar el Shabbat, el nombre de Yahweh. Entrar a todos los pactos, entre ellos la circuncisión. Guardar las fiestas, ¡Aleluya! Bueno, entonces, la idea es que se gozaron, eso es muy importante, lo recibieron con gozo. Y no se convirtieron a otra religión, no, no, no. Ellos no dejaron la Torah. Guardaron, siguieron guardando la Torah y creyeron en Yahshua como Mashiach. El verso 21. Pero se les había informado en cuanto a ti, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a los judíos que están entre los gentiles a apostar de Moshe. Siempre va a haber gente difamadora. Diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué pues? ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá desierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torah. Es decir que Raúl guardaba ordenadamente en la Torah. ¿Aleluya? Entonces nosotros igual. Más en estos últimos tiempos, pero siempre hay que hacerlo así. Bueno. El 20 y el 21 podemos entonces recordar que no dejaron la Torah. Ahora creyeron en que Yahshua era el Mashiach. Las ofrendas eran de los gentiles. Fíjense eso. Eso era. Para un judío era como humillante. Pero entonces comprendieron más cosas que todo estaba siendo movido por el Huayacodes. Las ofrendas de los gentiles para los judíos. Y entonces se notaba que Raúl estaba administrando la Torah. ¿Y quién es Yahshua Mashiach? Con amor. Ahora. Del verso 22 al 23, ese pacto, vamos para números rapidito, así nada más para mostrarle a los nuevecitos. Tú ya te lo tienes que saber de memoria, que tienes varios años con nosotros. En número 6, en número 6, inclusive hoy se ve la Parashah Nasoy, se habla también de eso, del otro Nazareo. Se ve la bendición arónica. Entonces, en número 6, en el verso, del verso 13, en adelante, se habla de la ofrenda de Shalom. Eso ya tú lo sabes. Ofrenda de paz. Por ejemplo, al final del verso 14 dice ofrenda de paz. ¿Sí? En el verso 17, al final, su ofrenda y sus libaciones. Y al final del verso 18, ofrenda de Shalom. Entonces, esto era lo que era el voto nazareo. Se dejaban crecer el cabello, no debían tomar vino, ni uva, ni siquiera la cascarita de la uva, nada de eso, etc. Y después de eso, ya una vez cumplido el voto, la promesa al Eterno, se rasuraban. Y ya les volvía a crecer el cabello, etc. Entonces, de eso está hablando aquí en Hechos 21, de la Torá. El libro de Números, el libro de Números es Torá. Entonces, estamos explicando a los nuevecitos que en Hechos 21, se está explicando que Shaul, llamado Pablo, estaba guardando la Torá. ¿De acuerdo? Entonces, les decía, paga los gastos para ellos, para que vean que tú eres celoso de la Torá. Ahora, si nosotros recordamos, Raul ya había hecho varias veces este voto. El voto nazareo. En Hechos 18, vamos para allá, amada Kequila. Vamos para allá. ¿Estás gozoso? Sí. Aleluya. Hechos 18, verso 18. Ya había hecho anteriormente este tipo de voto. Rab Shaul, no era la primera vez. Hechos 18, verso 18. Cuando lo tengan, me dicen, no, no, men. Más Rab Shaul, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él, Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en que se encrea, porque tenía hecho voto. Y te remite a Hechos 6, que quiere decir el voto nazareato. ¿De acuerdo? Ahora, este tipo de ofrendas de paz, ¿qué dije? No, y a los varones. Este tipo de ofrendas de paz. Eso, se va a seguir haciendo en el milenio. Es decir, en el milenio. Ahorita no se puede hacer voto nazareo porque no hay templo. No hay Bet Hamintash. Esta es una casa de oración. Y está el nombre bendito del Eterno. Y no cabe duda que Yahshua está con nosotros. Aleluya, quien es Yahweh, se va a voto. Entonces, para demostrar que este tipo de voto se va a seguir haciendo y de sacrificios, de ofrendas de Shalom, vamos rápidamente a Ezequiel. Está profetizado en Ezequiel 43. Vamos para allá. Cuando tengan Ezequiel 43, verso 18, me le hicieron un homen. Anótenlo. Y mientras tomo un poco de agua. ¿Sí tienen Ezequiel, amados? 43, 18. Y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Yahweh Ladón. Estas son las ordenanzas del altar. El día en que se ha hecho para ofrecer holocaustos sobre él y para esparcir sobre él sangre. Este es uno. Uno. Vamos a Ezequiel 46, verso 24. Vamos para allá. Esto ya lo había administrado hace mucho tiempo. Ezequiel 46, verso 24. Y tú encuentras esas explicaciones en el libro del profeta Ezequiel. Está en el canal de YouTube Shalom 132. Y en la página GozoyPaz.mx en audio. ¿Tienen Ezequiel 46, 24? Y me dijo, estas son las cocinas donde los servidores de la casa coserán la ofrenda del pueblo. ¿Cómo dice? Y está hablando del templo que va a venir. No del primero ni del segundo. No hay templo ahorita. Ahora vamos a Malaquías, que es Malají, que significa mi mensajero. Y se desconoce quién es. Y entonces también Malaquías está en el canal de YouTube Shalom 132. Hay mucho material para que lo disfruten. Todo el material es gratuito. En Malaquías 1, en el verso 11. Cuando lo tenga me dice, no, no, men. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre. Entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahweh de los ejércitos. Bendito es el Abacadosh. Aleluya. Ahora, después quiero ministrar más sobre qué es lo que sí podemos hacer aquí en la Kiyila, según la Torah, según la Tanakh. Y qué es lo que no podemos hacer. Bueno, ahora, vamos ahí mismo a Malaquías, Malají 3, en el verso 3 y 4. Ahí lo tienen a la vista. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata y traerán a Yahweh ofrenda en justicia. Y será grata a Yahweh la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. O sea, está profetizando a futuro. Ahorita no hay templo. ¿Sí? Vamos a Hechos 21. ¿Quién está atento? ¡Sí! Hechos 21. Como que quedaste cansado de Shavuot. Bendito es el abacador, Hechos 21. Vamos al verso 25. 25 y 26. ¿Lo tienen? Sí. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de agua y de fornicación. Ya ministré Hechos 15. Pero se iban a estar reuniendo en las sinagogas. Iban a aprender cada Shabbat, no cada domingo, sino cada Shabbat, la Torah. Y lógico que iban a entrar a todos los pactos. ¿Y cómo podemos demostrar que iban a entrar a todos los pactos? Está profetizado. Ezequiel, no vamos para allá. Ezequiel 44, verso 6 en adelante. Basta ya a casa de Israel de traer incircuncisos de corazón y de carne a mi santuario, al Mishkan, al Bet Hamitash. Porque no entrará incircunciso de corazón y de carne. ¡Aleluya! Entonces las dos circuncisiones siguen y ya expliqué el por qué, cómo es la circuncisión y demás. Bueno, entonces en el 26 dice, entonces Shaul tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo, el Bet Hamitash, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando habían de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. O sea, él no tenía ningún inconveniente, él guardaba Torá. Es un invento que él le enseñaba cristianismo. Él le enseñaba qué? ¡Torá! Entonces Shaul cumplió porque guardaba Torá. No fue ningún problema para él. Decía, ah, no, es que eso ya no lo estoy haciendo. Ya estoy predicando que hay que seguir al Papa. Entonces, eso ni existía. Sí se entiende, claro, ¿verdad? Bueno. Verso 27. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Tremendo. Ahora, pueden poner sus apuntes si quieren. Es una violencia de judíos incrédulos de Asia. O sea, no creían en Yahshua como Mashiach. Y ellos estaban esperando la fiesta de Shavuot. Recuerda que para eso fue Rav Shavu la Yehushalayim. Estaban esperando. Por eso empezaron a llegar. No sé si me estoy dando a entender. No, ¿verdad? Creo que no. O creo que estoy solo aquí como loco, predicando. ¿Cuántos hay acá? Sí. Verso 27. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia. O sea, llegaron. ¿Por qué llegaron? Porque iba a ser la gran fiesta de Shavuot. ¿De acuerdo? Estaban esperando Shavuot. Veintiocho, dando voces, varones e israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la Torah. Perdón. Que enseña a todos contra el pueblo, la Torah y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este cada dos lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Rapshola había metido en el templo. ¿Recuerdas a Trófimo? Ya ministramos sobre ello. Bueno, ahora, Saulo no era tan tonto como para meter a los gentiles al patio de los judíos. Anota eso. Porque ya expliqué dónde estaban los gentiles, hasta dónde podían llegar. Saulo no era tan tonto como para, no era tonto, no era nada, estaba lleno de los ajacodices, de sabiduría. No iba a llevar a los gentiles al patio de los judíos. Ahora, si gustan anotar esto, los historiadores dicen que en la división de los patios había un letrero que decía, si pasa más allá de este lugar, será responsable de su propia muerte. Entonces, un gentil no se iba a arriesgar a pasar más de ese lugar. Porque podían apedrearlo en ese momento con, inclusive con el permiso romano. Entonces, los romanos dieron permiso que se sentenciara a muerte, aun si un romano se atrevía a pasar hacia el patio de los judíos. Fíjense muy bien, aun si se tratara de un romano, podía ser apedreado y los romanos no hubieran intervenido. Qué tremendo, porque ellos mismos habían, sus propias leyes romanas, habían dado ese decreto. El verso, ¿sí se entendió? Entonces, no iba a llevar a los gentiles al patio de los judíos. Verso 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Shaul, le arrestaron fuera del Mishkan, del Betamidash, e inmediatamente cerraron las puertas. Increíble. Dice el 31 del 32, pongan atención y procurando ellos matarles, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este tomando luego soldados y centuriones, fíjense, está en plural, corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Shaul. Tremendo. Entonces, la fortaleza Antonia tenía dos escalinatas. Muchos historiadores hablan de esto, como Flavio Josefo, etc., que realmente su nombre es Matiyahu, él era judío. Una tropa... Entonces, estas dos escalinatas daban al patio exterior del templo, no al patio interior del templo, daban al patio de los gentiles, las escalinatas, ¿de acuerdo? Y pusieron dos escalinatas para que pudieran pasar la más cantidad de soldados y con mayor rapidez. Ahora, una tropa estaba allí, pero como se aproximaba a Shavuot, Roma siempre mandaba soldados extras. Y eso ya lo ministra en la fiesta de Pesach. Y era lo mismo para la fiesta de Shavuot, y era lo mismo para la fiesta de Sukkot. Ahora, la compañía que dice aquí, si gustan anotar, pertenecía a la décima legión romana. Y el tribuno de las tropas de la fortaleza era Claudio Lisias. Era Claudio Lisias. Y vamos a Hechos 23, por favor. 23, 26. No sé si tengan el 23, 26. Claudio Lisias, ahí está su nombre. Ale, excelentísimo. Ya sabes que así se les llaman entre los romanos. Gobernador Félix, saludos. Bueno, ahora, este tal tribuno, aquí estamos, en Hechos 21, verso 32. Tomó soldados y centuriones, dice aquí, y corrió a ellos. Ahora, un tribuno, para los que les guste anotar, era un dirigente de mil soldados. De mil soldados. Fíjate nada más. Pero ahorita voy a aclarar algo. Bueno, hay tantas cosas que ministrar. Bendito sea tu nombre. Ahí en Hechos 25, verso 23, dice, tribunos. Fíjense, vamos para ahí, Hechos 25, verso 23. Cuando lo tengan, me dicen, no, no, me está adelantito. Dice, al otro día, viniendo a Gripa y Berenice con mucha pompa, vamos a administrar eso después, y entrando en la audiencia con los tribunos, entonces había varios tribunos, había miles de miles de soldados, en Jerusalén. En la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de festo, fue traído Rav Shaul. Pero eso vamos a verlo después. Ahora, los centuriones, el mismo nombre lo dice, eran, era un encargado de 100 soldados. Bueno, ¿qué podemos decir, o al menos los historiadores, que dicen, cuánta cantidad de soldados pudo haber habido aquí, para salvar, por así decirlo, a un solo hombre, que era Rav Shaul, porque lo tenían acorralado? Entonces, como dice en plural, cuando menos 200 soldados intervinieron acá. Anótalo, es importante. Para que veas lo que hace, el alboroto que causa un ungido de Yahweh ante gente perversa. 200 soldados, cuando mínimo intervinieron en esto, para salvar la vida de Shaul, porque lo estaban golpeando. Vamos al verso 33, Hechos 21, 33, ¿lo tienen? Voy a leer hasta el 36. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con dos cadenas, mal hecho, y ahorita vamos a explicar por qué, y preguntó quién era y qué había hecho, pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto, a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza, entonces los subieron a la fortaleza. Ahora, al llegar a las gradas, ya vimos entonces que eran las escaleras que comunicaban la fortaleza Antonia con el Bet-Hamid-Dash, se va entendiendo ahora, ¿verdad? ¿Sí o no? Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso, o sea, lo cargaron por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. A ver, todos el 36, o men. Ahora, vamos a Lucas 23, vamos para allá, Lucas 23, Lucas 23, verso 18, cuando lo tengan, me dicen un homen. Lucas 23, verso 18, ¿sí? Dice, más toda la multitud, otra vez multitud, dio voces a una, diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Terrible, ¿no? Vamos a Yohanan, a Juan 19, vamos para allá, Juan 19, verso 15, Juan 19, verso 15, cuando lo tengan, me dicen un homen. Si no eres muy diestro para manejar tu Tanakh, ve anotando nada más las citas, porque yo sé que algunos son nuevecitos, no lo estamos criticando. Juan 19, 15, dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, cuélgalo del madero, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar, respondieron los principales cubanín, no tenemos más rey que César. Tremenda maldición. Bueno, volvemos a Hechos 21, Hechos 21. Entonces, te estoy dando todos los datos para que tú te ubiques como realmente y imaginarnos cómo pudo haber sido esto tan terrible. En primer lugar, lo que yo me enseñé empieza sobre nuestro Adon Yashu Mashiach. Ahora, voy a leer del verso 37 al 38. Es Hechos 21, voy a leer del verso 37 al 38. Cuando comenzaron a meter a Rav Shaul en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios? Bueno, ahora, permítanme decirles algo y si quieren van anotando algunas ideas. El tribuno para empezar, uno, quedó sorprendido que Shaul hablara griego. Dos, el tribuno pensó que era el egipcio. O sea, que era un egipcio, pero que era el egipcio y este egipcio en el año 54 antes de Yashua llegó al monte de los olivos vayan anotando prometiendo a sus seguidores que a su mandato las murallas de Jerusalén caerían. Fíjense qué atrevimiento de este. Entonces, eso sucedió de esto del egipcio en el año 54 antes de Yashua Mashiach. Él llegó al monte de los olivos y él prometió a todos sus seguidores que a su mandato las murallas de Jerusalén caerían. Se sintió el todopoderoso, ¿no? Como las murallas de Jericó. Fíjate que estos sabían historia y sabían Torah. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, el ejército romano narra la historia, mató a varios, pero el egipcio escapó. Por eso el tribuno pensó que era el egipcio. Qué increíble, ¿verdad? Eso está en la historia, hermanos. Hay tanto que estudiar en lugar de estar haciendo la shonjar, hay chismes y viendo tonteras del diablo. Hay tanto que estudiar. Yo los invito que todos estudien. Yo sé que hay muchos estudios aquí, aquí y allá también, pero si todos estudiamos va a ser algo maravilloso. Lógico, fuera de Shabbat trabajar para ganarnos el pan y todo aquello, pero hay tanto que hacer, hay tanto que estudiar. Bueno, verso 39 y 40 y termino. Entonces dijo Shaul, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo y cuando él se lo permitió, Shaul estando en pie en las gradas, recuerda, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, y eso lo vamos a ver en ocho días. Ahora, él dijo que era judío porque no, dijo que era nacido en Tarso. Ahora, hasta ese momento no había dicho sobre su ciudadanía romana, no había dicho nada, pero el hecho de que haya, fíjense muy bien, y cuando se lo permitió, dice, perdón, el verso 39 dice, entonces dijo Shaul, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. ¿Qué quiere, qué quiso decir esto? ¿Por qué está esto aquí en la Tanaj? Tiene que tener un motivo, el motivo es este. Anótenlo, era un centro educativo de fama mundial, al menos para lo que se conocía del mundo en aquel entonces, porque no había, no había sido descubierto en América, lógico, pero era un centro educativo de fama mundial, por eso el tribuno se sorprendió, dice, este no es cualquier pelado, perdóname la expresión, o se oye feo, bueno, déjémoslo, este no es cualquier ignorante, este, quién sabe quién es, pero es alguien importante, ¿sí me doy a entender? ¿sí? Antes decir, yo vengo de la universidad, fulana era, o sultana era, era, no orgullo, porque bueno, eso no debe ser, pero era para identificarse, ahora da hasta pena. Gracias.